Si sujefo tu hija tocó más No más a nadie a la tierra me afluíbe O tu o tu o afri da un lado Si o va a la rocula mali No se toa palile retele 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 retele No se toa palile retele retele No se toa palile retele No se toa palile retele No se toa palile retele retele No se toa palile retele retele